Dice Rosa pide un préstamo de 4000 euros ¿Sabes lo que es un préstamo? Sí, y luego lo tienes que devolver Pero el banco No le devuelve el mismo dinero Te pide un poquito más de lo que tú le das ¿Vale? Entonces aquí dice ¿Qué cantidad debe devolver si el banco le cobra un interés del 5%? El interés es la cantidad que cobra el banco Por prestarte el dinero, ¿vale? Entonces tengo que calcular el 5% de 4000 ¿Qué es? 20.000 partido sin E 200 euros Entonces le tengo que pagar al banco 200 euros Para que me preste 4000 ¿Vale? Sí Sí, da lo mismo 4000 entre 100 es 40 Y 40 por 5 es 200 Vale, de lo mismo Una aldea tenía tras el último censo 250 habitantes Pero desde entonces ha disminuido un oso por ciento El censo es el número de habitantes que tiene la aldea Un pueblo, una ciudad ¿Vale? Si tiene 250 y disminuye el oso por ciento Calculo el oso por ciento de 250 Aquí, perdona, en el del interés tendría que pagar los 4000 euros Más los 200 Tendría que pagar 4200 euros De volver al banco De volver al banco Aquí Habría que calcular el oso por ciento de 250 Que es oso Por 250 Partido 100 Oso por 250 es 2000 Y 2000 entre 100 es 20 Entonces si ha disminuido Lo que hay que hacer Para saber los habitantes que tiene ahora Restar 250 menos 20 Es 230 ¿Vale? Estos son los habitantes que tiene ahora Y todos los problemas son así Sí, pero ahora ¿Cuál vas a hacer? Pues no te puedo imprimir ninguno